Hola amigos, espero que todo se encuentre muy bien. Bienvenidos a mi canal y hoy vamos a aprender cómo hacer un exfoliante para los labios, puede ser también para la cara y si quieren hacer una buena cantidad lo pueden utilizar también para el cuerpo. Como siempre son productos totalmente naturales, se pueden usar para todo tipo de piel y no olviden también suscribirse a mi canal para que no se pierdan mis vídeos. Ahora les voy a enseñar cómo lo vamos a preparar. Ya tengo listos los ingredientes, las semillas de sésamo que es aproximadamente media taza porque yo también lo uso para la cara. Si quieren hacer menos cantidad pues usan solamente una cucharada si sólo lo van a usar para los labios. Tengo la miel de abeja y el aceite de oliva. Pueden utilizar otros aceites como aceite de almendras, aceite de girasol o el aceite que ustedes quieran, puede ser como argán, rosa mosqueta, pues los aceites que más les gusten. Así que lo que vamos a hacer, yo voy a poner en una pequeña batidora el sésamo para dejarlo bien picado porque de esta manera vamos a tener el exfoliante suave para nuestros delicados labios. Así que lo voy a poner aquí y lo vamos a moler. Una vez molido me va a quedar prácticamente como una pasta y lo voy a pasar en un frasco limpio por supuesto. La miel que es aproximadamente una cucharada, como la tengo en este frasquito que se me había cristalizado, y lo tuve que poner a baño de maría para volver a hacer líquida la miel. Una vez bien mezclado le voy a agregar el aceite de oliva. Le voy a ir echando poco a poco porque esto no nos va a quedar muy líquido, sino que tiene que ser un poco consistente como si fuese un puré. Bueno ya tengo bien mezclado mi exfoliante. Una vez lo tenemos listo, lo vamos a pasar por los labios. De preferencia no metan los dedos dentro, sino que usen una cucharita o una paletita para evitar contaminar el producto con los dedos. Así que luego lo ponemos en nuestros labios. Lo podemos dejar un ratito para que hidrate nuestros labios. Además es muy rico. Y si lo hacen con sésamo tostado, pues lo pueden usar para el desayuno, para untarlo en pan o simplemente comerlo a cucharadas. Ahora que lo dejamos un ratito, lo pasamos por nuestros labios haciendo masajes para eliminar la piel muerta. Yo prefiero esta clase de exfoliantes así suaves. Muchas personas utilizan azúcar, pero la azúcar me parece un poco abrasiva porque la piel de nuestros labios es mucho más delicada. Una vez hemos terminado de exfoliarlo, simple y sencillamente podemos limpiarnos. Y verán como sus labios quedan muy suaves e hidratados. Esto lo pueden hacer antes de maquillarse, porque así el lápiz labial les va a quedar mucho mejor, porque los labios ya no se verán arrugados, sino que van a quedar muy suaves y como decía muy hidratados. Si lo utilizan para la cara van a hacer el mismo procedimiento. Por supuesto en la cara bien limpia van a pasar el exfoliante, lo pasan bien en toda la cara, sobre todo en las partes donde hay más espinillas, la nariz, la barbilla, la frente, y luego lo pueden dejar como una mascarilla y al final solamente lo quitan con un poco de agua tibia. Verán como su piel va a quedar también suave e hidratada, muy nutrida también. Así que espero que prueben este exfoliante. Esto les durará aproximadamente 15 días sin refrigeración y si quieren que les dure más lo pueden dejar en la nevera. Con eso les puede durar un mes o más tiempo. Así que espero que lo prueben y que me cuenten los resultados. Y no olviden suscribirse a mi canal y seguirme por Facebook. Aquí abajo les quedan los links. Un beso y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!